En el distrito de Salaberry, en la provincia de Trujillo, los adultos mayores de 70 años y personas con síndrome de Dow, mayores de 18 años, recibieron su primera dosis de la vacuna Pfizer. Más de 600 personas fueron inmunizadas. Así lo dio a conocer la subgerente de salud municipal de Salaberry, Luisa Quirós. Este trabajo se logró tras el esfuerzo de la municipalidad y la microred de Salaberry, liderada por la licenciada Magali Cruz. Este proceso continuará hasta el 20 de mayo en el Coliseo Carlos Manuel Cox, fecha en que los adultos mayores de 80 años recibirán su segunda dosis. El horario es de 8 hasta las 5 de la tarde.